Hola amigos, ¿cómo estamos? Pues aquí andamos bien Hoy andamos el 1 de junio de 2021 Este Son las vidas las 8, 8.20 De la noche Este, hoy estamos En una boda Aquí una jasona Aquí donde estudiaba mi papá con su jarrusa Este, de hecho aquí estamos Con una boda, de hecho voy a enseñar Vamos a enseñar unas Imágenes ahorita, este, de hecho yo soy El reportero, lesbio estrella 1 Como ustedes saben, de hecho andamos Aquí una, una boda De hecho voy a enseñar unas imágenes Ahorita vamos, de hecho ya están Preparadas las mesas Ya están preparadas para que coman los invitados Y ahorita vamos Acá enseñarles Este, de hecho este, de hecho este, aquí pues como ustedes vienen las, las, las imágenes Este, de hecho vamos a, yo voy a tomar como 30 videos Este, espero que les guste este reportaje Este, aquí les dejo mi link Levy Vivanco Levy Gizhot Este, los quiero mucho Los vemos ahorita en unos videos que voy a grabar Y lo voy a bajar este video para YouTube Los quiero, los quiero mucho Les mando saludos a mi abuelito Toño Les mando saludos a mi tía A todos mis cuates Les mando saludos al, al, este De hecho ahorita vamos Les mando saludos al, este